El Centro de Estudios Urbanos y Ambientales Urban y nuestra maestría, derivada del centro, lo que quiere es construir un espacio de aprendizaje donde nos planteemos y respondamos muchas de las preguntas que Medellín y otras ciudades en vías de desarrollo tienen. Interesante estudiar los asentamientos que son informales, ya que de donde soy, toda la planeación es muy formal. Entonces, de poder entender y ver y experimentar con este lado de la planeación me ha servido mucho en mi carrera académica y profesional. Realmente la maestría me ha servido mucho en mi carrera profesional, sobre todo en el sector público, porque me ha ayudado también a entender la importancia de la base comunitaria en la toma de decisiones y adicionalmente un tema muy importante que es cómo comprender de manera holística todos los problemas y todos los retos y oportunidades que tiene un territorio. Me interesaba entender los procesos que en la ciudad y en las áreas también rurales suceden, la interacción entre la sociedad, el ambiente, como todos los sistemas socio-ecológicos que suceden y cómo podemos de alguna manera garantizar una sostenibilidad pese a todos los problemas medioambientales y de ciudad que tenemos. Trabajamos en contextos urbanos emergentes, como en los bordes urbanos rurales, en los bordes altos de la ciudad de Medellín, pero asimismo en contextos regionales, en el Urabá, donde hay un gran reto por entender cómo converge la biodiversidad y la riqueza ambiental con unos procesos de desarrollo amplios. Asimismo, en el Valle de San Nicolás, cerca al Valle de Aburrá, donde trabajamos en procesos que tienen que ver con la suburbanización y el desarrollo cercano al aeropuerto. Es como decir, hey, look, you're growing, more people are living there, they need more water. The times are over where urban planners came and said, okay, this should be here, this should be here, everything was top down and the community was not that much involved. These times are long over, especially with communities that construct their own houses. You cannot do that at all. It has to be a collaborative process. The people have to buy in and especially the people also need to help us to develop the right strategies. La maestría de procesos urbanos y ambientales de la Universidad de Dafit es una propuesta que tiene un bello sentido. Es pensarse la educación cabeza a cabeza, corazón a corazón, porque se hace con mujeres y hombres que están entendiendo los desarrollos sociales, ambientales, culturales, políticos de la ciudad. La maestría de procesos urbanos y ambientales la universidad. La maestría de procesos urbanos y ambientales la universidad. Cuidado. Bayermo de x2001, orientales de la bar food ayudarla.